Venimos a cenar y mis amigas están bien contentas, veanlas, 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 mis amigas las borrachas, digo las alegres ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Vámonos a tu casa, Armandius? Sí, vamos, ahí está, ok, saluden Salud ¿Qué? Salud ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Le entró el payaso, güey, le entró el payaso Le entró el payaso No, ¿ves esa? La del payaso más bien El programa de mi conejita me mandó y ese que hacía Amiga, tú te fuiste muchos años atrás, vean lo que provoca andar en Cancún de noche Vean lo que provoca andar en Cancún de noche Ahorita nos vamos a ir mejor a la playa. ¡Ay! ¡Pobre! He traído mi chamarra. ¡Saludos, Pedrito! ¡Saludos, Israel! Vamos a por una cobija primero. ¿Cómo que quieres? ¿Tan rápido los tacos de tripas? ¡Wow! Dos de tripas, dos de... Sí, sí, sí. ¿Qué creías? De más rápido callar. Pienes una canción y no te la pones. No, esos son los tuyos. No, son de tripas. Es que son de... Son puros de tripas. No, son los tuyos los... ¡Son Dios! ¡Son Dios! ¡Son Dios! ¡Ah! ¡Cari, este pedido es uno más de tripa! ¡Saludos a todos! Dice... ¡Ay, creo que es Pedro! ¡Ah, Israel! Oye, dame... ¡Eve, saludos! ¡Vente a Cancún! ¡Eve, saludos! ¡Vente a Cancún! ¿El queso no te lo puso? No. Estoy borracha, pero no tanto. ¿Ves? ¿Ves? Estás borracha. ¡Vaya! ¡Cari! ¿Sabes cómo me pongo para que me invitas? ¿No? Si ya sabes cómo me pongo para que me invitas. ¡Ay, no! Si ya sabes cómo me pongo para que me invitas, ¿eh? ¡Ay, la otra! ¡Ay, la otra! ¡Ay, ay, la otra! ¿Cari, eres del DF? ¡Ah, aquí está Eve, una amiga del DF, eh! ¡Saludos! ¡Saludos a toda la capirucha! ¡A todos los chilandolandios! ¡Saludos a Monterraya, mi amiguita Bárbara Greco! ¡Cari que me está viendo! A ver, basta ya. ¡Y basta ya! ¿Qué pediste? ¿Qué es eso? Al pastor. ¿Al pastor? Espérame. ¡Y basta ya! ¡Y basta ya! Mmm, está bueno. ¿De qué más? ¡Saludos, Bárbara! ¡Ya, basta! ¡Ya, ya, ya! ¡No me voy a tirar mi plato! ¡Me has dado para acá! ¡Oye! ¡Está capaz! ¡Oye! ¡Saludos a la tierra de mi regia Gloria Trevi! ¿Qué traen? ¡Qué juventud de hoy! ¡Qué juventud de hoy! ¡A de corazón! ¡Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción! ¡Saludos, muchachos! ¿De dónde son? De Cuernavaca, Morelos. ¡Oh, my God! ¡Saludos a Cuernavaca! Dicen, no me la sé, pero la bailo, dice Te perdiste de lo que es Tres de pastor ¿El chuleta? ¿Ese de qué? Tres de pastor Ah, sí, es uno de tripa, ¿no? Oye Te perdiste de un hermano Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esas que hay que parar a veces Pero con su propia voz Bueno, ya nos vemos Hasta luego No, 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 no